Ya estamos aquí en temas educativos, hoy en Interzona hemos invitado al subsecretario de Desarrollo Educativo de la SEG, a Daniel Hernández Ruiz. Bienvenido Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arbol, muchas gracias. Vienes muy bien acompañado ahora con refuerzos con Víctor Manuel Hernández, el delegado de la Secretaría de León. Víctor, bienvenido también tú. Gracias Fernando, estamos aquí para servirte. Bueno, y la SEG está participando, convocando, siendo el huésped de un congreso aquí en Guanajuato. Platícanos de este tema. Es correcto, sí, hemos organizado un congreso de líderes educativos con ponentes de talla internacional, también nacional y locales incluso. Todo va a estar interesante porque es una solicitud que nos hace el señor gobernador, un compromiso que tiene es el magisterio en todo el estado de Guanajuato. Tú sabes que el magisterio aquí en Guanajuato es comprometido, le apuesta a la calidad, es un magisterio que le ha entrado… No tenemos libros como en otros estados. No, y es un maestro que se dejan evaluar, que desde hace años le apuestan a la evaluación. Ellos más bien lo que nos hacen es exigirnos que lo sigamos preparando, que traigamos las tendencias, que lo sigamos actualizando y formando profesionalmente en su actividad de docentes. Entonces, en ese sentido, el gobernador solicita al Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, a ver, opinen sobre hacer un evento de talla internacional aquí con los docentes y es entonces que nace Educatica. Entonces, el público asistente a este congreso serán sobre todo los maestros de Guanajuato. Sí, el principal invitado es el docente de Guanajuato, de Educación Básica y de Media Superior. Ahí tienes garantizado una foro impresionante. Bueno, es voluntario, el asunto es voluntario. Por supuesto, hay un cupo de hasta 7 mil, tenemos más de 54 mil maestros en el estado entre Básica y Media Superior y solamente hay un cupo de 7 mil. Y ya en detalles del congreso, ¿qué ponentes vienen? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, fechas es importante también. Fechas, 21 y 22 de noviembre, aquí en la ciudad de León, Guanajuato, vamos a estar en el políforo. Y de los expositores... ¿Puede ser uno de los congresos con mayor asistencia en el año? Sí, por supuesto, 7 mil, imagínate. Bueno, para poder atender a esta cantidad de docentes y también de las personas que están interesadas en el medio educativo, no solamente serán los únicos que asistirán, los docentes, sino también supervisores, directores, padres de familia que están involucrados en los consejos escolares de participación social. ¿Maestros de escuelas privadas, por ejemplo, podrían asistir? Están, claro, por supuesto. Sí, está abierto. Ahorita platicas qué requisitos habría que llenar para asistir. Claro, con todo gusto. Pero a ver, los ponentes primero, vamos a vender este... Tenemos a Charles Liedbeter, que es un creativo, es experto en innovación, ha escrito libros en cuanto a la innovación en la educación del siglo XXI. ¿Norteamericano? Es norteamericano, efectivamente. Él viene y nos visitará y estará en la delegación, perdón, aquí en la ciudad de León, Guanajuato, pero también vamos a tener una sede alterna, que luego también va a estar presencial para exponerse a otros docentes, en Dolores Hidalgo. ¿Dolores Hidalgo? En Dolores Hidalgo. ¿Y qué lugar en Dolores en el...? Vamos a estar en el Auditorio Mariano Basolo. Bueno, el tradicional. El tradicional, es correcto. Porque había un espacio... Ese que tiene el espacio suficiente para... Entonces, ¿se descentraliza el Congreso, no todo en León? Sí, porque, mira... ¿Qué fecha es Dolores, Daniel? Todo en León, todo en León, dicen los maestros. Bueno, no, la intención es, en esta ocasión, nos abrimos a Dolores Hidalgo y a Celaya, pero pretendemos que, con el éxito que seguramente va a tener este Congreso, es empezar a ampliarnos hacia otras sedes también, cada vez más cercano a maestros que están en zonas... O sea, este Congreso sería una primera edición, pero se piensa mantenerlo. La intención del Gobernador, el licenciado Miguel Márquez Márquez y del Secretario, es que todos los años les traigamos su Congreso a los maestros. Bueno, continuemos con los ponentes, Daniel. Otro de los ponentes. También va a estar Margarita Zorrilla, ella es nacional, ella es mexicana, es miembro de la Junta del Consejo Directivo del INE, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El tema de la evaluación está muy en boga ahorita con la reforma educativa y va a ser una de las ponentes que nos va a poder hablar de ese asunto. Ella tiene una amplia trayectoria, 40 años de servicio educativo, además de que ha escrito también, ha publicado, entonces vamos a tenerla también en la sede de León. Lo de los internacionales, vamos a tener a Sugata Mitra. Sugata Mitra, él es creador del concepto de educación mínimamente invasiva. Él ganó un premio internacional, es famoso porque es un docente, perdón. ¿Hindú por el nombre? Sí, exactamente, es de la India, es docente frente al grupo y él desarrolló una metodología para el aprendizaje de las matemáticas a través de la tecnología muy famoso, volvió muy famoso y lo han llamado a conferencias. Ahora lo vamos a tener en México, aquí en Guanajuato, para tener un diálogo abierto con los maestros. Esto va a ser, es uno de los puntos fuertes, ¿no? Sí, 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 de los interesantes. El solo en León. El solo en León. Él va a estar en León y también va a estar en Dolores y Zaloc. Muy bien, bueno. Vamos a tener una logística interesante para que puedan estar y luego nos podamos trasladar para que puedan estar en vivo y en directo. Aquí no es videoconferencia ni audio, es en vivo y en directo, ¿perdón? En Dolores y Zaloc, 21. El día 21, el mismo día 21 también. Tenemos a Jamil Salmi, quien ya lo tuvimos también aquí en Guanajuato. Él es más hacia media superior y superior. Él trae la red de líderes del Banco Mundial con respecto a la educación, media superior y superior. Tuvimos, ya se encuentró hace algunos meses con él aquí en Guanajuato. Fue un pequeño grupo de estudiantes de media superior y la verdad es que dejó un buen sabor a boca. Pidieron más sobre él, entonces lo vamos a traer nuevamente. ¿Con qué tema? ¿Qué tema va a abordar él? Él va a abordar sobre la educación media superior y superior. Y también encima de que los maestros de educación básica tengan una conexión con eso, ¿no? Sí. ¿Sus alumnos van para allá? Y ahora recordarás que ya se ve la educación obligatoria como todo un trayecto formativo. Entonces, básica y media superior se convierte en educación obligatoria y hay que hacer el análisis completo porque luego cuando lo seccionamos perdemos esa vinculación y luego las políticas que se aplican a un nivel y a otro luego no son coherentes. Entonces, tiene que ver desde ese ámbito cómo lograr que se baje la deserción y podamos garantizar que los alumnos lleguen hasta media superior y superior. Muy bien. Entonces, sí se va a ver con ese enfoque. Otro de los ponentes es Eduardo Bacov. Eduardo Bacov también participa en la Junta Directiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, nada más que él va a estar en la sede de Celaya. Entonces, paralelamente, mientras Margarita está aquí en León, en Celaya, hay otro miembro de la Junta Directiva de la INE hablando sobre el mismo tema a los docentes. ¿En el Auditorio de Tres Guerras? Es en el Centro de Convenciones. Centro de Convenciones. Va a ser en el Centro de Convenciones. Creo que se llama Tres Guerras, ¿no? Sí, sí, sí. Son Tres Guerras. Muy bien. Sí, y también invitamos, me menciono a Carla Willock. Carla Willock viene a dar una motivación, una conferencia motivacional. Ella es alpinista mexicana, muy reconocida. Oye, aquí hay muy buenos alpinistas de Onés. Laura González. Por ejemplo. Yuri Contreras, ¿no? Digo, está bien, ya está pensado esto, pero una próxima vez. Fíjate que fue, ¿sabes cómo fue la selección? Hasta eso fue una cuestión abierta. Se hizo bajo las sugerencias de los consejeros ciudadanos de este órgano, del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. Entonces, en realidad, llegaron muchas opiniones de gente local, nacional e internacional, y luego se vienen las votaciones y sobre eso, y también la disposición, la disponibilidad que tenían de tiempo los ponentes, y sobre eso fue la elección. Entonces, fue algo muy abierto, no fue algo muy dirigido, que alguien diera, sino más bien fue de un consenso de tipo hasta ciudadano, mixto, ¿no? Entre gobierno y la ciudadanía, con los consejeros. Y mira, el Congreso le pusimos líderes educativos, porque creemos en el líder, que no solamente son los especialistas que conocen o han estudiado sobre la materia educativa, sino son también los docentes y los directivos que están en el día a día y que tienen muy buenas prácticas, que pueden compartirlas con otros homólogos o también hasta con estos ponentes. Entonces, en realidad, es una congregación, es un congreso de líderes que están en la educación. Entonces, varios de ellos, maestros y directivos, van a participar también exponiendo sus mejores prácticas. ¿Aparte de las conferencias magistrales hay foros, hay talleres, hay otro tipo de sesiones? Efectivamente, hay conferencias magistrales y va a haber exposición de las mejores prácticas, la van a exponer estos docentes. Eso el día 21, incluso también un panel de especialistas. El día 22, se van a abrir 20 talleres y ahí ya se van a ver en cada uno de los talleres ya temas más especializados, temas con respecto, por ejemplo, al tema de convivencia escolar o a lo mejor, mejores prácticas en la educación media superior o la formación docente, la evaluación docente, y va a haber talleristas especializados para eso. Al inicio de cada taller, va a haber una exposición también de una práctica de algún maestro o directivo guanajuatense. ¿Los seleccionan ustedes en base a…? Sí, hicimos una convocatoria abierta para que nos llegaran todas sus experiencias y de ahí hubo una selección, hubo un comité que seleccionó y se les hace la invitación a esos docentes y directivos para que presenten en el Congreso. Víctor, estás muy callado hoy. ¿Maestros leoneses van a participar en esto? Así es, bueno, como lo decía el ingeniero, el subsecretario, realmente esperamos 4 mil personas en León y el objetivo, bueno, la invitación, pues preferentemente son los docentes de la región. ¿Ya te han mostrado interés los maestros leoneses? Sí, ahí estamos hablando de 2 mil 800 aproximadamente como preinscritos, ya faltan nada más algunos que concreten la parte del pago. Hablamos en el magisterio… ¿Cuesta? ¿Tiene costo? Tiene un costo de 600 pesos en lo que es aquí en León, Guanajuato, por los dos días, incluye alimentos a la hora de comida. O sea, es un poco autofinanciado, pues no hay un subsidio estatal. No, pues completamente está… hay un subsidio, por supuesto, pero eso es como, o sea, es decir, un costo de recuperación muy simbólico, pero no es lo que cuesta el Congreso. No se desanima los maestros. Realmente es muy atractivo, yo creo que la talla de los ponentes y lo que mencionaba el subsecretario, o sea, lo importante de conocer otras prácticas de los compañeros, que yo creo que luego ahí está la beta, ¿no? O sea, donde podemos agarrar experiencias exitosas y las podemos implementar sin ningún costo. O sea, nada más es, bueno, aprender lo bien que están haciendo las cosas otros compañeros. Y ya me parece que en este sentido, bueno, pues es la invitación para que aprovechen este congreso, que me parece que, pues es garantía, o sea, es garantía en calidad. Y yo creo que lo importante es ver hacia el futuro. Y yo creo que aquí es donde nacen esas buenas ideas, cómo queremos un mejor maestro para el día de mañana, cómo queremos el perfil del alumno. Entonces, me parece que vale la pena, que es algo importante e interesante para el magisterio. No quedas ahí, público en general puede asistir. Pagando sus 600 pesos. Ahí está pagando sus 600 pesos. Hay becas. Hasta ahorita no tenemos el dato de que haya becas. Pero les menciono los pasos para registrarse. O sea, es muy sencillo en www.educaticsec.mx. Imprime en su base de acceso y asiste. Y en el caso de los docentes de magisterio, pues hablamos de que pueden ser inclusive algo facilísimo, o sea, accesible, son un descuento de 150 pesos cada quincena. Serían cuatro emisiones. Entonces, realmente hablar de esa cantidad, pues es algo simbólico. Muy aceptable. No afecta el bolsillo de los maestros. Ya se puede hablar de que todos los maestros están becados, porque en realidad un costo de un congreso así, pues está por arriba de los 2 mil pesos, más o menos. Entonces, ya viene subsidiado. Es una beca para todos los maestros. Y aparte la facilidad, como dice el delegado, de que puedan tener su descuento vía nómina. Y pueden elegir en la página de internet, oye, sabes que yo soy maestro de Guanajuato, quiero mi descuento vía nómina. Y adelante. Información sobre cada uno de los ponentes también en la misma página, educaticsec.gob.mx.mx. Sí, así es. Ahí viene información de los ponentes, viene inclusive la temática, o sea, que se va a tratar y vendría también, viene lo que es la orden del día de ambos días, en el caso de León, igual en Celaya y en Dolores. Entonces, 21 y 22 o 20 y 21. 21 y 22. 21 y 22, es viernes y sábado, 21 y 22 de noviembre. Hasta quedarse en León, bueno, pues sí. Sí, ¿por qué no? Si hay capacidad de hospedaje, ya pasó el Festival del Globo para ese día. Para ese fin de semana ya hubiera pasado. Entonces, seguramente hay cupo y se les invita a quedarse en la ciudad. ¿Cómo cierra el semestre? ¿Cómo va todo el ciclo, Daniel? Aprovechando que estás aquí para preguntarte. Por supuesto. Mira, tuvimos, y como lo comentamos anteriormente aquí con tu público, el tema de los docentes, que de alguna manera ya en diálogo con la Federación, de que faltaban docentes, perdón, ya en ese diálogo abierto con la Federación, ya se encontraron las estrategias para poder cubrir. Prácticamente eso ya quedó solventado. Estamos viviendo un proceso de jubilaciones, un proceso de prejubilatorias, que bueno, pues lo estamos, cada vez que se abre ese proceso, porque los maestros que eligen ya jubilarse, los cubrimos con docentes de manera temporal. El concurso se va a llevar a cabo, el nuevo que tuvimos que abrir para poder cubrir ya de manera definitiva a esos docentes que se están retirando de servicio y el examen será a finales de este mes de noviembre. Los resultados nos los va a dar la Federación el día 6 de enero. Entonces, a partir del 6 de enero va a empezar ya una normalidad a normalizarse, estabilizarse el sistema en término de la falta de docentes, que fue la crisis que vivimos. De ahí todo lo demás… Un porcentaje no muy apreciable, ¿verdad? No era algo que les provocara muchos dolores de cabeza. Nos provocó, al principio fue así como el susto, sobre todo por la sorpresa… ¿La curva de jubilaciones prosigue el año que entra también? Yo creo que va a ser menor. Yo creo que este año es donde vamos a ver que fueron los mayores números de jubilados y luego ya va a empezar a estabilizarse nuevamente la baja. Y de cada año pues hay un número estándar, que se están jubilando. Yo creo que ya el próximo ciclo escolar será en ese tenor. Oye, ya no te voy a torturar con más preguntas. No, te preocupo. Para no movernos del mensaje de educación. Que me parece muy importante. Sí, aquí lo importante es… Y hay lugares todavía, entonces nada más para cerrar, la gente todavía puede llamar o por internet darse de alta y registrarse. Sí, incluso también si quieren hacer una llamada a la Secretaría de Educación, ahí les podemos dar información sobre el evento. O bien en las USAEs, las unidades de apoyo a la educación, que tenemos una en cada uno de los municipios. Ahí pueden, si no quieren hacerlo a través de internet, lo quieren hacer físicamente, acérquense a su USAE de su municipio. ¿Pueden asistir algunos solamente a Dolores, solamente a Celaya y los que quieran venir a Leo? Exactamente. Todas las USAEs de todos los municipios, ahí pueden hacer su inscripción. ¿Los que solamente van a Celaya o a Dolores? No, el costo es de 200… Es importante. No oculten información. 200 pesos en Dolores y 200 en Celaya. Hablamos de un solo día y ese es el costo de 200. Estos dos ya están saturados, estos sí ya se llenaron. Dolores y Celaya. Dolores y Celaya ya están llenos, ya no hay lugar. Entonces, sí en Leo todavía hay algunos lugares, entonces los invitamos realmente a que cumplan con el requisito y realmente me parece que es importante que puedan asistir. Vamos, yo creo que es una experiencia que difícilmente la vives en otro momento. Vamos a estar allí. Es para ellos, es para los docentes y todavía hay lugares para que puedan inscribirse aquí en Leo. Nos damos por invitados para asistir a hacer algún reportaje aquí en Leo. Con todo gusto, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. La información importante de este congreso y en una semana más, gracias al subsecretario de Educación de Guanajuato de Desarrollo Educativo, Daniel Hernández y también a Víctor Hernández, delegado en León. Vamos a una pausa. Seguimos. Gracias.